Bienvenidos a YouTube de ShowPod, que se puso especial este día domingo, entre el día de hoy, te odio, no tienes idea de cuánto te odio, de verdad, te odio. No, no me odias. El episodio te odio. No me odias. Para los que no sepan, bueno, acabamos de revisar el episodio nuevamente. No, 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 no. Bueno, hubo un problema técnico ahí, y bueno, ya estamos nuevamente en el episodio. Sí. Hoy vamos a hablar, bueno, el título lo dice, pero hoy vamos a hablar de uno de los equipos que tuvieron una, una de las mejores dinastías, si no la mejor de la liga, de la historia de la liga, que lastimosamente ahorita se encuentran de último lugar en, en esta temporada de la LVBP, y bueno, el episodio de hoy se trata de los Tigres de Aragua, un pequeño paso por su historia. De la dinastía de los Tigres de Aragua, porque son tan ganadores, en verdad, o porque son tan ganadores. Exactamente, porque son considerados la mejor dinastía. Hablado con Alexandra y me decía que, que si estaba seguro de eso, y bueno, yo pienso que sí. Sé que los Leones del Caracas también tuvieron sus, 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 sus buenos años consecutivos, también en su modo dinastía, pero hay que, hay que ser sinceros, de verdad, yo considero, fanático del Caracas, yo considero que los Tigres son, tuvieron la mejor dinastía de la liga. Sí. Bueno, comienza con la historia de los Tigres. De los Tigres, mira, eh, los Tigres de Aragua entraron en la liga en la temporada 65-66, cuando hubo la primera expansión, eh, la liga en ese momento constaba de cuatro equipos, los Tigres de la Guaira, eh, eh, Leones del Caracas, Navegantes del Mariana e Industriales de Valencia, y ese, ese año se unieron los, eh, Cardenales de Lara y los Tigres de Aragua. En su primera temporada, normal, eh, le fue bastante mal, eh, tuvieron un récord de 18-42, eh, esa temporada, algo, algo cómico de esa temporada, es que el equipo completo batió 16 honrones, y ellos tuvieron un dominicano, un grande liga dominicano, se llamaba Rico Carti, o se llama, no sé si sigue vivo, y de esos 16 honrones, él dio 13, él dio Chucky, Chucky, Chucky es honrones. Rico Carti, Rico Carti, ah, es, guau, no, no, está vivo creo que es Rico Carti. Sí, ok, buenísimo. Saludos a Rico Carti. Sí, está vivo. Está, está fanático. Tiene 83 años tiene Rico Carti. Fanático, fanático del podcast de, de, de tu de show. Mira. Sí, señor. Eh, en el episodio oficial pasado, nosotros hablamos de que, eh, ¿qué harías tú si tuvieses un equipo nuevo? Eh, Alexander, creo que fue que mencionó que, que, que era como que, bueno, yo contrataría a un pelotero con experiencia, que esté como medio de salida, y esto fue lo que hicieron los Tigres de Aragón en su segunda temporada, que contrataron a Alfonso Chico Carrasquel, que solamente jugó, eh, siete partidos, eh, jugó poquito, pero bueno, me imagino que tenían esa imagen de Chico Carrasquel jugando con los Tigres. Excelente pelotero, un equipo nuevo y tal, jalando fanático, pero bueno, esa temporada, eh, fue un poco mejor, eh, quedaron, a dos juegos de, de quinientos, quedaron veintiocho a treinta y dos. En su tercera temporada, este, bajo el, 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 el liderato, como manager de Wilfredo Calviño, cubano, eh, logran su primera clasificación, eh, al ocupar el tercer puesto de la tabla, tuvieron un récord de treinta y cuatro y veintiséis, pero perdieron, eh, la final contra los Leones de Caracas, y, sinceramente, no sé qué opinas tú, Alexander, yo siento que, la realidad de Caracas y Magallanes es, es buena, pero yo lo puedo, yo lo puedo llegar a comparar, por, quizás en otros años, más que este, pero la realidad de Caracas-Tigres me parece más, no sé, más, 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 más interesante. No, a ver, más interesante de un Caracas-Magallanes, un Caracas-Tigres, nada más y nunca, pero sí creo que, que en algún momento. Tienen más historia. Puede tener más historia, pero es que los veteranos rivales son los veteranos rivales, o sea, yo lo que digo es que si hubo un momento de, que lo vamos a tocar más adelante, en donde, eh, Caracas y Tigres de Aragua tenían un muy buen equipo, años tras años, años tras años, creo que los Tigres de Aragua, pues, pudieron seguir manteniendo ese buen equipo que tenían, y ahí están los, los títulos que vamos a hablar más adelante, y los veteranos de Caracas se quedaron un poquito atrás, por eso es que la dinastía de los Tigres es mucho más, eh, va a ver, visible y quizás más importante. Es más potente. Eh, creo que para esa época, recuerdo incluso, en algún momento, eh, Jesús Guzmán estando un poco enemistado con la gente de los Tigres de Aragua, estando enemistado incluso con, con el hijo Miguel Cabrera en un partido que otro, un Wilfredo Lezma dándole un pelotazo a Guzmán en, 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 en las costillas en un, en un partido en, en Maracay, un Juan Rondo de la Escarora, ya vamos a llegar a eso, pero, no sé, mira, rápidamente, Andrés Eloy, si tuvieras que hacer un equipo nuevo alrededor de un jugador que esté jugando en este momento en la Liga Nacional de Hielo Profesional, ¿a quién sería? ¿a qué jugador sería? ¿Quién sería tu jugador estrella de ese equipo? Tú vas a sacar, eh, el nuevo equipo, los Cachicamos de Baruta, Andrés Eloy, los Cachicamos de Baruta, ¿quién es tu jugador que tú dices, alrededor de este pana, yo armo a mi equipo? Tiene que tener sentido, tiene que ser un jugador que, que juegue, que esté activo, que esté activo, claro, no, y que juegue, bueno, me dejan decir que no, bueno, Ronald Acuña, pero Ronald Acuña no va ni a jugar mucho tiempo, claro, 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 mmm, 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 me gustó Wilfredo Tobar, Wilfredo Tobar, ¿verdad? Sí, Wilfredo Tobar, Wilfredo Tobar está bueno, eh, Wilfredo Tobar está bueno, Wilfredo Tobar está bueno, ah, yo también pensé en Wilfredo Tobar, yo también pensé en Wilfredo Tobar, evidentemente por el tema de, de ser, de ser este, caraquista, pero, me gusta mucho el de Maro Vargas, el de Maro Vargas me gusta bastante, eh, creo que tú pudieras arrapar un equipo alrededor de él, mmm, Albert Martínez, el de, el de, el de Nacantes Magallanes también me gusta bastante, me parece un jugador bastante sólido, pero no lo sé, pregunta, si tuvieras que escoger a un jugador para hacer el equipo alrededor de él, un equipo nuevo, un equipo, por ejemplo, como el equipo favorito de Andrés Eloy, que lo va a sacar y lo va a proponer para que lo saquen en la Liga Nacional, la próxima, la próxima expansión, la próxima expansión, los cachicamos de Baruta, va a ser el equipo de Andrés Eloy, bueno, no, vamos a agarrar la rinconada, supieras, bueno, los cachicamos de la rinconada, si tú tuvieras que escoger a un jugador para armar tu proyecto en base a ese jugador que esté jugando en este momento en la Liga Nacional, a quien escogerías, a quien escogerías, Wilfredo Tobar, dice Andrés Eloy, yo también me gustaría Wilfredo Tobar, me gustaría el de Mara Vargas, aunque el de Mara ya tiene 31 años, Albert Martínez también me parece un buen, un buen candidato, ey, el shortstop de los Tigrones de la Guaira, Maki García, también, alrededor de ese pana se puede armar un buen equipo. Mira, Andrés Eloy, ya mencionaste que en la tercera campaña con el cubano Wilfredo Calviño, perdieron la final contra el León de Caracas, pero en el 71-72, que si no me fallan las matemáticas, yo no soy muy matemático que digamos, Andrés Eloy es más matemático que yo, pero menos probabilístico que yo, es un chiste internazo, saludos a Fernando Crema, en la temporada 71-72 de Jaraguep tuvo su primer título de la Liga de Béjol Profesional, al mando de Rod Cariú, leyenda, quien junto a David Concepción alcanzaron el campeonato, imagínate tú, cinco o seis años después de empezar un equipo nuevo, seis años después, está buenísimo porque fíjate que están los bravos de Margarita que todavía no han logrado quedar campeones, representaron a Venezuela por primera vez en la serie del Caribe, donde comparten el segundo lugar con los anfitriones Aguilas del Cibao, con registro parejo de 3 y 3, Andrés Eloy, es 71-72, Aragua obtuvo su primer título, en la temporada 73-74 fue suspendida por una huelga de peloteros con los dueños de los equipos, esa no vale, así que Aragua no puede quedar campeón ahí, en la 74-75 quedaron campeones contra los navegantes del Magallanes, ganando la final 4-2, está bueno, está buenazo, en la 75-76 vuelven a quedar campeones, esta vez contra su compañero de expansión, Andrés Eloy, ganando la final 4-3, se puede decir entonces, Andrés Eloy, que si tú ganas en 10 años, ya va, ya va, ya va, ya va, ganar 3 títulos en 10 años te hace una dinastía, yo digo que no, yo digo que no, pero hay que tomar en cuenta el tema de que fueron sus primeros 10 años, o sea, hay que tomar en cuenta que su primer título llegó rápido, relativamente rápido, y los otros dos fueron un bicampeonato, que no se sabe que hubiese pasado en la 73-74, pero, a ver, ganar en 10 años 3 campeonatos no está mal, no te hace el mejor equipo de esa década, pero... Bueno, pero, ojo, habrá que ver también cuánto es, qué tan difícil es ganar la ley nacional de jugador profesional, no, porque si tú hablas de las grandes ligas, si tú ganas 3 campeonatos en 10 años, es una locura. Claro. O sea, es una locura. Ahora, ¿qué tan difícil es ganar la LVP? Yo digo que es bastante difícil, pero qué tan difícil es ganarla, y qué importante es ganar 3 campeonatos en 10 años. Los tigres no volvieron a una final, sino hasta la 8-4-8-5, la cual perdieron 4-0 contra los tiburones de la Guaira. ¿Esa fue la última vez que los tiburones quedaron campeones? ¿8-4-8-5? Ya te voy a decir. Tiene que ser esa, ojo, pero no estoy claro. Tiene que ser esa. No, la última vez que tiburones quedó campeón fue en la 8-5-8-6, contra los tiburones de Caracas. Y la temporada siguiente, los leones de Caracas sellaron esa maldición ahí a los tiburones de la Guaira. Bueno, y hasta el sol de hoy. Sí. Sí, y bueno, nuevamente participaron en una final contra los leones de Caracas en el 87-88, perdiendo la final 4-2. La siguiente temporada llegan a la final, perdiendo la contraguilas del Zulio. Pero los tiburones de Aragua son un equipo demasiado campeón desde años, o sea, Aragua es un equipo contendor de Hacenísimo. Sí, 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 total, total. En la temporada 9-1-9-2 se enfrentan nuevamente contra las Águilas del Zulio, pero perdieron el séptimo juego de la final. Mira, tú te puedes... Ajá. Ah, no, no, dime. No, no, que hay algo súper extraño en esta liga, que es como que cuando un equipo está bien, está súper bien, y cuando un equipo está mal, está súper mal. Es decir que, bueno, Águilas arma un buen equipo un año, y llegan a la final tres veces seguidas. Capaz la ganan con la pierna, ya es otra cosa, pero de repente es decir que no. La final, X contra Zulia, X contra Zulia, X contra Zulia, y tú dices, oye, Zulia está ahí, y de repente Zulia de último. Una hora más, sí. Sí, 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 total. Bueno, de hecho, esto pasó aquí. Esto pasó aquí al final de la dinastía, pero ya vamos a llegar a eso. Tigres no volvería a participar en una final 10 años después, contra los navegantes del Magallanes en la 2001-2002, la que perderían nuevamente cuatro juegos a uno. Luego. Y aquí comienza, y aquí comienza, el señor, el señor Buddy Bailey. El señor Buddy Bailey. Sinceramente, ese pana llegó a cambiar el béisbol de aquí. ¿Tú dices? Definitivamente, total, definitivamente. Yo, Andrés Eloy, tú dices que Buddy Bailey es el guardiola de la LVBP. O sea, él llegó y cambió el béisbol por completo. El béisbol se jugaba de una manera. Aquí, el béisbol de la LVB se jugaba de una manera. O se managheaba de una manera. Y llegó Buddy Bailey, y ahora se managheaba de otra manera. Bueno, ahora no, pues. Pero él puso un antes y un después. No, no. No entendí la referencia, pero asumo que sí. Bueno, es que Andrés Eloy no es un bolero, pero bueno, guardiola cuando llegó. Está bien. La gente lo entiende. Sí, exactamente. Me imagino que sí. O sea, sinceramente. A ver. Tienes un equipo que tiene como 27 años que no gana, más o menos. Y llega una sola persona. Claro, tienes el equipo. Pero, a ver. Tú puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si eres... Aaron Boom. ¿Cómo? Tienes Aaron Boom. Exacto, bueno. Hoy en día, un manager, no es que tenga tanto la voz sobre el equipo, porque estamos hablando del tema de sabermetría, que es lo que pasó con... ¿Cómo se llama el que era de Miami? Con Maringley. Con Maringley. Con Maringley, que hizo una decisión cuestionable y fue como, mira, me mandaron las probabilidades de... Pero sí, o sea, sinceramente, en ese momento cambió totalmente la cara de los Tigres de Aragüe y la cara del venezolano en los próximos, en los siguientes 10 años. Está bueno. Mira, en el año 2002 llegó al equipo el señor Budiwele, una organización que estaba dispuesta con una buena generación de jóvenes a romper una sequía de 27 años, sin lograr una corona en la Liga Nacional de Defensa Profesional. En el inicio de la 2002-2003 fue espectacular para los Tigres, tanto así que les permitió llegar al mes de diciembre con un contundente récord de 28 ganados y 11 perdidos. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Sin embargo, la temporada terminación de suspendida debido al paro petrolero, en el 2002-2003, que afectó el país, pero se puede decir que ese año... Fácil. Está 28 y 11. Sí, o sea, llegará a diciembre con ese récord. Ya va. ¿Qué? No, no, estoy buscando la tabla de posiciones ahorita. ¿Por qué? Ya va. Tabla de posiciones. 18 y 11. Fíjate. 28 y 11. Claro, 28 y 11. Tigres tiene 16. Caribe es 12. Águilas chúquiti. Bravos 12. Navegantes chúquiti. O sea, todo eso, todo eso que acabo de nombrar son derrotas a la fecha de hoy, que es 19 de noviembre, equipo que están acá. O sea, al día de hoy, cardenales que tienen 6, cardenales monstruos, leones que tienen 8 y tiburones que tienen 8 tendrían que hacer una locura para hacer algo parecido a lo que hicieron los Tigres. Exactamente. Aunque también creo, 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 que en ese momento la temporada empezaba antes, ¿no? Porque la temporada siempre empezaba que es un 12 de octubre, si mal no estoy. El 12 de octubre, 10, 12 de octubre, por ahí empezaba la temporada. Sí, me acuerdo, me acuerdo porque tengo un amigo que cumple ese día y siempre, o sea, yo siempre iba por el juego inaugural y después me iba a su casa a cantar cumpleaños. Feliz cumpleaños al amigo de Andrés Gelórez. Feliz cumpleaños. Mira, en la temporada 2003-2004 los Tigres trinaron en el segundo lugar de la división occidental cuando existía la división occidental. Qué loco. Con 34 y 28, al llegar a Ron Robin, el club escogió como refuerzos nada más y nada menos que a Andy Chávez, a Luis Ordaz y a Tom Evans. Tom Evans, que es la crema de la crema de los importados aquí en Venezuela, el trofeo de campeones llegó luego de disputarse seis reñidos encuentros de esa final. Aragua pudo imponer su picheo y gracias al empujo ofensivo de su principal jugador, Miguel Cabrera, en el sexto de la final, vencieron en Portola Cruz a Cariño de Oriente. 19 años, algo así. Cariño de Oriente. Yo después de todo esto te voy a hacer una pregunta y, pero en verdad no para ti, porque capaz, capaz tú no te acuerdas mucho yo tampoco, pero yo solo quiero hacer una pregunta a la gente que conoce mucho más béisbol. No te conoce más porque bueno, eso es subjetivo, bueno, a veces sí, a veces no, pero que haya visto más esa época. Claro, en ese momento yo tenía 10 años. Bueno, yo tenía 7, 7 años, no sé yo. 19 años, tenía Miguel Cabrera esa temporada. Bueno, mi gente, Temporada 2004-2005, siete triunfos al hilo en el comienzo del playoff, marcaron el camino que lleva a los maracayeros a disputar su tercera final de manera consecutiva, una remontada sin precedentes hizo extender esa guerra entre leones y tigres hasta el séptimo de la final y ¿qué pasó en el séptimo de la final? Una carrera de diferencia había en el encuentro. El señor Francisco Butó, un jovencito Francisco Butó, ponchó a nada más y nada menos que a un tal Bobo Abreu. O sea, miren las figuras que estaban aquí. Un Francisco Butó joven, que un Francisco Butó joven era un pichazo, un super mega pichar. Total. Ponchó a Abreu para declarar el AUS-27 y así comenzará la celebración. O sea, 2004-2005. Bastante historia, bastante renombre. Bastante, bastante. En las 2005-2006 se enfrentan nuevamente los leones del Caracas perdiendo 4-1 esa final. Esa fue la final que tú y yo vimos y esa fue la final que en donde los leones del Caracas quedaron campeón de la Serie del Caribe. De la Serie del Caribe. De la Serie del Caribe. Todavía tengo ese... Sí, no, total, total. Ahora, esta, para mí, esta... No sé cómo decirlo. Yo vi, o sea, que los leones del Caracas le hayan ganado hasta final. A estos tigres de Aragua en el 2005-2006 me parece a mí un hito, me parece una locura. Sí, sí, total. O sea, me parece, me parece como que, mira, me parece hasta un error en la Matrix y todo. Aunque, ojo, el equipo de los leones del Caracas de ese año tenía un equipazo y me recuerdo que agarraron de refuerzo a Ramón Hernández, Simón Lostoi, agarraron a Carlos Guillén también de refuerzo, o sea, que estaban buenos, estaba William Bergoy, estaba Rafael Álvarez, Simón Lostoi, estaba Carlos Beto Méndez, también estaba ahí en ese equipo. O sea, tenían un buen equipo, tenían un muy buen equipo, pero los tigres de Aragua se vieron demasiado superiores. De hecho, de hecho, yo siempre lo digo, Miguel Cabrera con los tigres de Aragua es el único jugador de béisbol que yo he visto en un campo que yo lo veo y yo digo, es imposible hacerle out a este par. Él solo se hace out. Él se hace out. O sea, él es el que falla, él es el que señameó, que se yo, yo me lo contigo quieras, pero yo, o sea, evidentemente no es así, pero yo lo percibí de esa manera, de la manera, o sea, por lo peligroso que era ese par. Claro que Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, tú lo vienes y era como que verga, viene Cabrera, ¿sabes? Es que ya, es que viene Cabrera y tú dices, ojalá, ojalá venga a batear Miguel Cabrera sin gente en base, si te la sacas una carrera. Exacto, nada más. Si te la sacas una carrera, pero buenazo. Este son el tipo de cosas, este son el tipo de cosas que tú preguntas, y ya hemos hablado de esto, que es, ¿dónde estabas tú cuando esto pasó? Sí. Porque en la temporada 2006-2007, en la final fue Tigres contra Magallanes, Magallanes estaba ganando por siete carreras el último inning, yo agarré y yo dije, bueno, esta se acabó, se va en el próximo juego, no importa, me voy a bañar, me metí a bañar, entre que me bañaba, me secaba, me vestía y toda la cuestión, que si, hueveando en el cuarto, salí ya, Tigres de Aragua, celebrando la victoria, yo sé como que era, pero esa remontada duró como 45 minutos, ¿tú estabas bañando? Estabas haciéndote, porque esa remontada duró como 45 minutos, entre cortes comerciales, entre, entre, sí, bueno, claro, o sea, lo que me acuerdo es como que me metí a bañar y me puse a hacer otros bañones, pues, no pasé 45 minutos bañando, pero, o sea, sí, sí, sí me acuerdo, fue como, bueno, ya esto se acabó, y X, no sé, mi papá supongo estaba viendo la final en la cocina y yo X, me fui para mi cuarto, no sé lo que sé, y de repente que no, están celebrando nada. Aquí es donde yo te digo que Alexander Romero, a mí me parece que todavía tiene 25 años, Alexander Romero, o sea, yo cada vez que veo a Alexander Romero, lo busco en, no sé, en Wikipedia, lo que sea, ese pana tiene 30 años, o sea, ahorita tiene como 35, si mal no estoy, 35, 36 años, más o menos, creo que lo dijimos, 39, ah, lo dijimos en estos días, 39 años, pero bueno, mi gente, Alexander Romero fue el que dio el batazo para vaciar las bases en ese momento, y wow, eso junto a la narración de Fernando Riaza, si mal no estoy, buenazo, buenazo, temporada 2007-2008, bicampeones, los Tigres de Aragua, le ganaron los carreros del Ara 4-2, y en la temporada 2008-2009, tricampeones, tricampeones, que aquí es donde, aquí es donde tú dices, mira, aquí se consolidó la dinastía, por así decirlo, los Tigres de Aragua, temporada 2008-2009, empezaba con el peor registro de la franquicia de esa temporada en los últimos años, pero como los grandes equipos, vinieron los cambios, despegaron y todo eso, finalizado el Ron Robbins, se registraba un triple empate con Tigres, Leones y Tiburones, lo que ocasionó un partido extra en el estadio Universitario de Caracas, como suede, a primera hora jugaron los Tigres y Leones, pero los capitalinos salieron victoriosos, cosa que los llevó directamente a la final, yo creo que fue ese juego, yo creo que fue ese juego, no me acuerdo, mientras Tigres tuvo un segundo chance contra Tiburones, y se impuso para sellar el pase a su séptima final consecutiva, siete finales en fila, siete finales en fila. Si eso no dice dinastía, ya listo, siete finales en fila, es una dinastía, de paso después le ganaron a los Leones del Caracas, creo que esa fue la final en donde yo te digo que René Reyes se la sacó a Juan Carlos Gutiérrez, al Popular Bola 8, cuando Juan Carlos Gutiérrez todavía era abridor, si mal no estoy, si la memoria no me falla, que el juego siete, creo que fue el universitario, de hecho, el juego siete fue en el universitario, si mal no estoy, bueno, sí, sí, fue en el universitario, yo recuerdo haber salido del estadio, y bueno, y los Tigres se la hubo celebrando, honestamente. Sí, que ese fue el tema, ya lo discutimos, que ese fue, yo me acuerdo que el Tigre estaba celebrando, y algún fanático lanzó una botella de whisky al campo, y se la puso en la cara a uno de los de seguridad de Tigres. No, bueno, qué vergüenza. Mira, ese mismo año se lanzaron con el título del Caribe al ganar la serie del Caribe, vale la redundancia, en Mexicali, ¿dónde queda Mexicali? ¿Andrés Jalobín, Puerto Rico, no? No, yo creo que en Colombia. ¿En Colombia? Sí, sí. Mira, en la temporada 2011, bueno, en la temporada, yo ni, yo ni, yo ni lo voy a decir, el que, el que le agarro, la agarro, el que no la agarro, el padre chavo. Mira, en la temporada 10-11 se enfrentaron los queridos en suerte de Julio Franco, Julio Franco que todavía batea. Sí, yo te he puesto que, yo te he puesto que si le das un bate a ese carajo te lo escucho. Escúchame, en estos días, digo en estos días, hace no sé, par de meses, vi un video en Twitter que salió de Julio, Julio Franco, y mi compadre, más que tú y yo batea. Fácil. Ah, Pero fácil, pero fácil. Perdieron 4-3 en la final, pero mira, llegaron al séptimo juego nuevo, está bien. Sí. Y en la temporada 2011-2012, con registro de 32 y 30, en la ronda regular, los tigres al agua, los tigres al agua, clasificaron en el quinto lugar, se enfrentaron los tigres al agua en la final, la cual quedó 4-2, siendo este el último título de la dinastía de Buddy, de Buddy Bailey. en la de Buddy, o sea, después, después Buddy Bailey fue el manager de la guayra, ¿no? Sí, 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 o sea, a ver. Véjate tú, ni Buddy Bailey, chimbo. Sí, sí, total. A ver, ya se puede decir que venía un... No digas eso, o sea, no sé si. Eso es para vos, eso es para vos, pero en este año le puedes ir bien, en este año le puedes ir bien. Mira, ya para este momento se venía un pequeño, pequeño equilibrio con el equipo, aquí quedaron campeones, la temporada 2012-2013, quedaron eliminados, 23 ganados, 39 perdidos, en la 2013-2014, con récord de 2 y 14, Buddy Bailey fue despedido. Y esto, o sea, yo siento que fue una decisión difícil, porque a ver, Buddy Bailey fue el manager de la dinastía, del mejor equipo de una década completa de la LVBP, y lo, o sea, lo votaron, o sea, es como, mira, ya no, 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 no estás dando la talla, no sé, o sea, me imagino que fue una decisión difícil para todo el mundo, pero Aragua vuelve a quedar campeón, creo que fue en la, la 2015, si no me equivoco, pero ya con otro manager, y bueno, ya esto no, no, no toma 2015-2016, que se enfrentaron contra Magallanes, ya esto no, no caen, no caen, el tema de la dinastía, pero, wow, o sea, de verdad que, que este señor hizo, hizo maravillas con el equipo, lo cierto es que, en la 2016-2017, él vuelve como, como coach de banca, con los Tigres de Aragua, y en la 2018, perdón, en la 2017-2018, vuelve nuevamente a manejar al equipo, pero, nuevamente, con el récord de 2 y 14, lo despidieron, o sea, casualmente fue el mismo récord de la primera vez que lo despidieron, y ya te voy a decir, que ya, pero los Tigres de Aragua, la última vez que eran campeones, fue en la, 12-13, no, fue en la 15, 14-15, 15-16, 15-16, fue en la 15-16, 16-16, exactamente, y bueno, Bodie Bailey, este, fue manager, de la Guaira, en, eh, la 14-15, que llegaron a la semifinal, y en la 15-16, llegaron a la semifinal también, está bueno, está bueno, mira, Andrés Loi, ¿quién fue el jugador más importante de la dinastía? Los Tigres de Aragua, mmm, te puedo decir que, a ver, no, no, capaz, capaz me equivoco, pero, y déjame verificarlo con los numeritos aquí, se puede decir, que los primeros años de la dinastía, eh, no, porque no jugó tanto, no, porque no jugó tanto, no jugó tanto, Miguel jugó bastante, en la 2001-2002, 2002-2003, y ya en la 2003-2004, jugó 15 juegos, 12 en la siguiente, 12 en la, la 5-6, en la 6-7 jugó 5 juegos, y en la 7-8 jugó 7, o sea, no, no te voy a decir que fue el, el, el jugador que, mierda, sin, sin él, los Tigres no hubiesen quedado campeón, ok, ahorita no me acuerdo, pero, coño, es que, te lo juro, en ese momento yo no retenía nombres, y ahorita no, no, no me senté a investigar el tema de los roster, pero, no me acuerdo si era, tú te acuerdas de un bicho que era, o sea, que tenía pelo largo, y vaina, eh, claro, el jugo después con, con los tiburones de la guayra, ¿cómo se llamaba él? No me acuerdo, eh, ahí, ahí sí les debo, ahí sí les debo esa info, pero, pero la verdad que, vamos a ver, se me va el nombre, sí, claro, yo sé, yo sé a quién te refieres, sé a quién te refieres, sé a quién te refieres, no recuerdo mucho el nombre, pero a ver, no tengo razón, se pudiese decir que Wilson Ramos, fue importante para, no, pero, sí, bueno, claro, para el final de la dinastía, porque, a ver, yo pudiera decirte que, mira, Johan Pino, no sé, Luis Massa también, el mismo Ramón Castro, Luis Massa, me da risa, porque, si no me equivoco, él, siempre bateaba foul, para primero, para donde yo me sentaba, entonces, teníamos una joda, con los abonados, alrededor de mí, era como que, pendiente que viene Massa, va a batear para acá, y a veces bateaba, mira, voy, bueno, tú te sentabas, tú te sentabas cerca de mí, tú estabas, creo que, a la izquierda de mí, te debes acordar que Massa bateaba, mira, voy, voy con alguno, Raúl Chávez, Raúl Chávez fue importantísimo, Alex Delgado, también fue importante, Alex Delgado, evidentemente, evidentemente, un nombre que no se puede escapar, Alex Núñez, Alexander, Alex Núñez, claro, Alex Núñez, Ronnie Sedeño, no se puede también, Ronnie Sedeño, Ronnie Sedeño, no se puede, Luis Rodríguez, el zurdo, también, Luis Rodríguez, el zurdo también, no sé, Joan Pino, también puede ser, Luis Massa, ¿te acuerdas del zurdo, que va, el zurdo, 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 Héctor Jiménez, Héctor Jiménez, ¿no te acuerdas, Héctor Jiménez? Verga, ya, déjame buscarlo acá, claro, vale, Héctor Jiménez, que jugaba con, con los Tigres, y que después jugó con Magallanes, también bastante, Héctor Jiménez, como tal, Héctor Jiménez, no sale, Héctor Jiménez, en ver, en pelotabinaria, ¿te estás seguro de ser Héctor Jiménez? Coño, estoy casi seguro de ser Héctor Jiménez, claro, ah, ok, ya, 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 aquí está, ya, con G, sí señor, claro, Héctor Jiménez, sí, sí, Matatán, bestia, no sé, digan ustedes, ¿quiénes fueron los, los jugadores más importantes de la dinastía de los Tigres de Aragua? Aquí nosotros tenemos algunos, está Héctor Jiménez, está, bueno, Ramón Castro, Alex Núñez, para mí, para mí Alex Núñez fue, y Ronnie Sedeño, y Ronnie Sedeño, Raúl Chávez también era bueno, Raúl Chávez era muy bueno también, Alex Delgado también, yo no me acuerdo que ellos traían a un, ellos traían a un muy importado, que era un flaquito, de verdad se me, de honestamente se me olvida el nombre, y ese sí, para no lo va a conseguir. Seguramente la gente nos va a decir, seguramente la gente nos va a decir, Sam Fall, bueno, aunque Sam Fall, yo no sé si es tan, tan de la dinastía, si mal no recuerdo, pues se llama Sam Fall, mira que me, me acuerdo del nombre, pero no recuerdo, honestamente si es de la dinastía o no, pero bueno, ya la gente nos dirá, digan ustedes, quién es, o quién es, bueno, a ver, digan ustedes, quiénes fueron, los jugadores más importantes, de la dinastía, de los Tigres de Aragua, a ver, díganlo aquí, Miguel Cabrera, tampoco jugó tanto, pero Miguel Cabrera, cuando venía a jugar, hay que tenerle miedo a ese muchacho, sí, total, total, nosotros nos vemos la semana que viene, en otro episodio especial, esta semana, de nuevo, recap, esta semana hay Caracas Magallanes, el miércoles, y jueves Caracas-Laguaira, y jueves Caracas-Laguaira, martes hay Caracas, eh, Cardenales, aquí en UCB, eh, miércoles, el miércoles, el miércoles, el miércoles, el miércoles, debuta, en Macuto, Ronald Acuña Jr., con los Tigrón de la Guaira, cinco juegos, no sé si iban a ser esos cinco juegos, no sé si iban a ser más o menos, bueno, ojalá jueguen el jueves, en un Caracas-Laguaira, ¿quién es un club ese día? Caracas, no va a jugar, mmm, sí, o sea, capaz juega, capaz juega, pero, pero bueno, ojo, no sé, pero, cinco juegos, eso lo podemos hacer después, pero cinco juegos, bueno, si Miguel Carrera jugaba siete, quiero que te diga una cosa, rápidamente, es que este episodio, lo voy a decir mañana, lo voy a decir martes, eh, Acuña, vos jugabas cinco juegos, Miguel Carrera jugó siete, sí, sí, en temporada jugó siete, entonces, ¿cuál es? ¿qué? Pepito 65, 64 en Twitter, ¿qué? Claro, pero, bueno, me imagino que, no sé, me imagino que era un tema de que, bueno, le daban permiso que comenzara a jugar en diciembre, y jugar los últimos días, no sé. Claro, pero siete juegos, está bien, está bien, está bien, siete. Miguel Cabrera jugó, en la 2006-2007 jugó cinco juegos, estoy viendo aquí en pelota binaria, si estoy diciendo algo mal, echen la culpa a pelota binaria, porque. pelota binaria, ya está, listo, listo, Elon Musk, mira, pelota binaria en Twitter, Elon Musk, agarra ahí. Mira, Miguel Cabrera, en la 2006-2007 jugó cinco juegos, batió 3-7-5, dio un home run nada más, no importa, pero básicamente es la temporada que va a tener este año, Ronald Cuny, listo, listo, ya fue, ya, ahí está, entonces, ¿cuál es el mere que tengan con los cinco juegos de Acuña? Sí, en la carrera, cuando estaba establecido, venían cinco juegos acá, y venían siete juegos, daba sus palos, ganaba las finales, y se iba para su casa. Sí. Listo, entonces, ¿cuál es el problema que Acuña juegue cinco juegos? Está bien, disfrútense los cinco juegos de Acuña, disfrútenlo. A la gente le gusta quejarse ya. Sí, sí, ojalá, ojalá, ojalá juegue, juegue el jueves, juegue el miércoles, juegue el, ojalá juegue el permiso, pero bueno, si no, disfruten Acuña. Disfruten Acuña. Y bueno, disfruten el domingo, porque el resto del domingo. Adiós. Bye. Bye. Bye.